Aplausos Que corre hacia mi corazón como un río Que nace y que muere en el fondo del mar Eres para mí como la luna Desnuda ante la noche Guiando mis pasos hasta el amanecer Siempre para mí eres lo primero Aunque falte el dinero, me quiero Tú sin oro ni plata te espero hasta el atardecer Tú serás la calma y el consuelo Hoy el aire que me falta algunas veces Agua del arroyo blanco Agua pasaste en mi ser Quiéreme como se quiere por primera vez Quiéreme y quiéreme para los restos de la vida Y quiéreme como sé que tú lo hacías Y quiéreme de noche, quiéreme de día Y quiéreme como se quiere por primera vez Quiéreme y quiéreme para los restos de la vida Y quiéreme de noche, mi alma es una bulería Y quiéreme como se quiere por primera vez Quiéreme y quiéreme para los restos de la vida Y quiéreme como sé que tú lo hacías Y quiéreme de noche, quiéreme de día Porque te querré, aunque te cueste sonreír Amor te querré, te daré a puñaditos las caricias Y que deteje mi alma es una bulería Amor te querré, aunque te cueste sonreír